El otro día estaba navegando en internet y encontré esta imagen. Me encantó, me llamó la atención y pensé ¿Cómo se podría crear un tipo de imagen similar con casi nada o pocos de recursos? Así que se me ocurrió la idea de crear nuestro propio tipo de imagen y creé este tipo de lata con ninguna imagen. Lo único que tiene de imagen, como imagen real, es los cubitos de hielo y las gotas o esas cosas de agua que están por ahí atrás. Así que con casi nada de recursos vamos a crear este mismo tipo de proyecto que encontré en internet y me gustó bastante pero con poquísimos recursos. Así que si te parece, vamos a arrancar. Vamos a comenzar este proyecto creando un documento. Yo en este caso voy a optar por crear un documento de 2000 por 2000 píxeles a 150 píxeles por pulgada y lo nombro. ¿Por qué 150? Porque es un híbrido entre impresión y lo que es digital. Acá ponemos de fondo lo que es un degradado. Así que yo pongo un degradado azul, claro, azul, oscuro y ya estoy aprovechando un diseño que había hecho en Illustrator que te dejo por acá como video sugerido porque esto lo habíamos hecho en otro video acá en el canal que es una lata hecha en 3D directamente en Illustrator. Creamos un objeto vectorial y lo transformamos en objeto inteligente para entrar en el objeto inteligente y ahora sí hacer todo el diseño con la parte del texto. Esto es muy sencillo, así que al Google lo sabrás hacer. Lo que tiene bueno el objeto inteligente es que una vez que lo editamos dentro podemos reeditarlo la cantidad de veces que queremos y encima podemos transformarlo, venderle filtros. Es increíble, me encantan los objetos inteligentes. Acá vamos a crear todo el diseño. Eso sí, instalamos esta fuente que es la de la marca Coca. Así que acá con esta tipografía vamos a escribir lo que vos quieras. Así que para el caso es igual. Yo pongo mi nombre, total puede ser lo que sea y hacemos unas configuraciones de alineación y demás con la ventana de carácter. Así que vas a ventana, vas a carácter y acá lo configuras como quieras. Fíjate el tema de la alineación para que te quede bien. Yo en mi caso lo ajusto un poquito, quiero que quede bastante apretadito ahí. Y después no mucho más. Ya con respecto a lo que es el nombre de lo que va a ser la latita lo vamos a dejar así. Y acá adentro sí vamos a poner texto con respecto a lo que va a ser el contenido de la gráfica de la lata. Ponemos las letras PS y acá creo que estaría bueno usar la tipografía Myriad. Yo en mi caso uso la Arial. Creo que la Arial anda bastante bien. Pero la Myriad es mejor para las letras de Adobe, la tipografía de Adobe. Así que no mucho más. Y eso sí, mira ahora, con un objeto vectorial cuadrado podemos editarlo redondando los bordes con el panel de propiedades y después le aplicamos algunos colores. En mi caso me viene con esta forma de líneas punteadas o segmentadas porque me quedó configurado así, pero hay que editarlo para que ves se use o quede lo que es la línea continua. Y listo, acá adentro el color que vos quieras. Lo que está bueno de todo esto es que después con una simple edición podemos convertir este mismo diseño o esta misma gráfica a otro color y en vez de Photoshop, por ejemplo de lo que es la lata, podría ser otra cosa. En este caso, bueno, trato de hacer la distinción del relleno y el trazo para que no quede tan parecido a lo que es el fondo de arriba, con el texto de arriba. Así que el color es un toque distinto. Después, no mucho más. Soy mucho de ir y venir en el proceso, la verdad que me pierdo bastante por estar mucho tiempo, así que acá recorté unos pedacitos en los que estoy probando algunas cositas, pero no es mucho más. Trato de hacérselo como lo más resumido posible sin dejar de que puedan ver todo el proceso. Listo, acá entonces un poco el texto. Fíjate lo que hago ahí. Para cambiar el tamaño del texto, con el mouse sobre las T en la ventanita de carácter, para un lado y para otro, como hago ahí, lo que puedes hacer es achicar o aumentar el tamaño. Hay varios métodos para esto, yo prefiero ese. Y acá simplemente hago todo el texto. Lo que tiene bueno la herramienta texto es que con la tecla escape estás aceptando lo que hiciste y es como tocar la tecla control enter o allá arriba el tilde del check de aceptar. La tecla escape funciona exactamente igual. Yo la uso un montón, así que te recomiendo usarla también lo mismo. Y para mover el texto también, mientras estás escribiendo el texto con la herramienta texto, cuando te vas por fuera podés mover lo que estás escribiendo sin la necesidad de tocar la tecla control para que tu herramienta texto se convierta momentáneamente en la herramienta mover o tener que ir a buscar la herramienta mover. Yo prefiero no hacerlo porque la verdad esos milisegundos me molesta bastante perderlos. Así que trato de usar bastante atajos de teclado. Aunque para los videos siempre trato de mostrar como toda la ruta completa para que se vea lo que estoy haciendo. Listo, acá entonces estamos ordenando de un lado, de otro lo que iría en el texto. El texto está bueno que se puede editar en cualquier momento así que se me ocurrió escribir esto. La verdad es que me da igual cualquier información lo importante es simular este tipo de lata y lo interesante es que estamos utilizando o vamos a utilizar, o acá estoy utilizando mejor dicho como imagen solamente tres imágenes que es el hielo, el agua y las gotitas, nada más. El resto es todo creación pura de Photoshop e Illustrator que te repito, la latita de Illustrator la tenés en el canal fíjate que ahí tenés un tutorial y te enseño cómo crear una lata en 3D en Illustrator así que no te lo pierdas. Yo como ya la tenía creada, lo que hice fue copiarla, pegarla y traerla para acá. Así que no quería sacarte mucho más tiempo mostrándote eso ya que en otro video lo especifico paso a paso. Listo. Al cerrar el objeto inteligente le digo que sí, que quiero guardar los cambios y se acepta todo lo que hice en este objeto inteligente que es este el resultado. Es decir, antes vos viste que ahí creé un bloque negro un bodoque negro que era un objeto vectorial eso lo convertí en inteligente y adentro edité todo este diseño y al salirme guardé los cambios y se actualizó a este tipo de diseño y con transformar y deformar fíjate lo que voy haciendo, ¿ves? Voy modificando lo que será warp también y constantemente transformo y deformo pero deformo con las opciones ya que están personalizadas ¿ves? De arco, ahí arriba dice arco lo estoy arqueando simplemente con esa función después convierto esto en una clipping mask o máscara de recorte y le busco alguna opción de fusión que me sirva para que pueda verse de alguna forma la textura o el reflejo de abajo de la latita pero este efecto de latita que lo conseguí en Illustrator por suerte este tipo de reflejos vamos a tener que hacerle un pequeño ajuste ¿ves? porque si bien los reflejos están buenos y acá estoy yendo y viniendo te digo, para mí en el proceso creativo hay un montón de vueltas no es que sea un paso a paso yo acá en los videos trato de mostrar como una especie de paso a paso para que puedas seguirlo pero eso no existe en la realidad para mí yo cuando hago un trabajo estoy mucho tiempo me equivoco más de lo que acerto y nada, después cuando aprendo o cuando entiendo el proceso de cómo hice las cosas si lo tengo que volver a hacer lo hago mucho más rápido creo que a todo el mundo le pasa lo mismo listo, en esta parte con la pluma lo que hago es trazar el área que debería estar eliminando es decir que esta zona no debería estando visible así que ahí marco la zona creo la máscara pero la máscara la creo de una forma diferente porque cuando creas una máscara y tenés una selección previa te masquea esa selección pero cuando tenés la selección hecha y creas la máscara pero tocando la tecla Alt en el botoncito de la máscara lo que hace es crear una máscara pero de forma inversa así que tip ahí te recomiendo usar eso en el caso, acá en la parte de abajo hago algo parecido trazo toda esta forma lo mismo con la pluma marco la zona lo convierto en una selección y en la máscara pinto con negro para que esa zona no se vea acá es empezar a explorar experimentar y en este caso lo que hago es duplicar la capa de la latita para aprovechar y traerme ese tipo de reflejos acá de vuelta para mí las opciones de fusión es buscar, buscar, buscar y el de Hard Light o Soft Light en este caso uso Soft Light perdón Over no, Soft Light digo bien, sí para que me quede con los reflejos pero que no se marque tanto, tanto los tonos oscuros vuelvo a entrar en el objeto inteligente porque veo que me quedo que me queda como muy chico lo que es el diseño y simplemente edito constantemente cosa que esto está buenísimo no saben lo que me encantan los objetos inteligentes es lo más práctico que tiene Photoshop acá simplemente es acomodar, acomodar, acomodar y cuando cierro este documento se actualiza y en mi proyecto se puede actualizar y se puede ver bien hace de cuenta que el objeto inteligente es como un documento dentro del documento y lo editas las veces que querés que siempre va a mantener los píxeles originales ves, ahí trato de estirarlo un poco y lo vuelvo a acomodar constantemente hago esto se me ha ido la máscara de recorte ahí volví a colocar lo que es la máscara de recorte y en este proceso se me fue toda esta selección que había hecho antes cosas que pasan así que me toca hacer nuevamente la selección con la pluma así que ahí utilizo la pluma tengo varios trucos para el uso de la pluma y lo que estás viendo ahí también es que yo tengo una función en la pluma que se llama goma elástica y es para ver el previo de la pluma cosa que está buenísima casi nadie sabe cómo activarla y es una tontería así que te lo diré próximamente en algún tutorial es muy fácil y muy bueno lo bueno es que ves lo que vas a estar vectorizando con la pluma en vez de hacer clic y ver el resultado de la línea en la pluma directamente antes de hacer clic en el trazado de la pluma ya estarías viendo cómo iría quedando ese trazado cosa que está genial listo después acá perfeccionando el tema de los bordes para que más o menos quede bien lo que es la lata y con el panel de niveles ajusto los brillos de la lata de arriba que es la copia que está en soft light o luz suave vuelvo a entrar fíjate que vuelvo a entrar en el objeto inteligente todo el tiempo lo mismo me faltó ese ese palito esa formita vectorial y listo me salgo cierro acepto y acá ya está no mucho más ahora al momento de trabajar este tipo de hielos o agua que también tenés un video acá en el canal no te lo muestro en este video en este tutorial este paso a paso porque ya en el canal hay un video específico que te enseño cómo recortar hielo este mismo hielo de paso es muy sencillo así que yo ya ahí lo tenía hecha la selección simplemente cargo esa selección y me traigo estos hielos que lo que tiene de bueno este método de recortar cosas con fondo negro transparente principalmente es que respetas esa transparencia y lo mismo pasa con este tipo de splash o salpicado de agua en el cual también hay un fondo negro y hacemos un recorte utilizando un método de selección bastante sencillo copiamos el resultado y lo traemos acá ahí sobre el fondo se pega y fíjate que lo único que se mantiene es el líquido cosa que queda bastante bastante bueno hay muchos métodos diferentes para hacer este tipo de selecciones y copiar cosas con fondo negro también te las enseño todo acá en el canal así que vas a poder encontrar un video al respecto vuelvo a copiar lo que es otro tipo de splash como se le suele decir y es colocarlo colocarlo probar probar me la paso probando y ahí va quedando no mucho más un pequeño refuerzo está bueno con esta ventana de estilos o FX como quieras decirle meterle un poco de sombra paralela para que dé una sensación como de de que algo está como que está emitiendo cierta sombra así que está bueno como cierto refuerzo también acá hay unos cuantos trucos que podríamos meternos pero quiero llevarlo siempre a un plano sencillo y por último aplicamos acá unas gotitas de agua tipo transpiración y lo arqueo con la herramienta de transformación cuando vas a transformar tenés la opción de deformar y hay transformaciones o deformaciones estándar o preestablecidas uso mucho la de arquear en este caso acá simplemente es acomodar un poco la imagen esta con una máscara aprovecho de usar la forma de la lata de abajo con control click en lo que es la capa en la miniatura de capa te carga exactamente esa forma y yo aproveché para cargar la forma de la lata y apliqué una máscara con la forma de la lata en esto de lo que es las gotitas o esta transpiración simplemente de acá es dejar pasar algunas gotas más que otras en los bordes adentro por el costado y no mucho más del diseño de la lata me llevo me duplico esta capita de dps de photoshop y acá simplemente escribo ahí con un texto ahí muevo todas las capas un poquitito escribo con un texto lo que es como lo que como el la bajada de texto photoshop photoshop ahí está siempre es un tema elegir la la tipografía justa listo ahí está photoshop listo y nuevamente texto no conviene usar más de dos familias tipográficas en un tipo de pieza así que con esto estamos más que sobrados de novato a profesional ahí va menos tamaño acomodando un poquitito por ahí ahí está alineamos todas las capas y voilà quedó a ver ahí está sí señores quedó bueno efecto latita de 0 a 100 súper sencillo así que aquí hay más que decir espero que les haya gustado que les sirva que puedan crear su propio tipo de lata y les saquen un montón de provecho sin decir mucho más amigos los despido y los encuentro en otro vídeo por acá dejame en tus comentarios si te gustó si te sirvió y qué otro tipo de proyecto te gustaría que hagamos acá en el canal un abrazo grande y los veo en un próximo vídeo chau